Lo que podría ser el sueño americano, tal vez, cuando lo palpas y lo vives, se convierte en la peor pesadilla. Es una pesadilla, sí, me llamó mucho la atención tu titular, pero sí es una, a ver, cuando tú vienes a este país y quizás al principio no te cambias el chip y llegas y sabes que no te vas a encontrar con la misma gente, es otra cultura, es totalmente diferente. Entonces, hasta que te adaptes y tengas los papeles, yo estoy legal ahorita porque estoy en un proceso, pero hasta que te llegue el social y te llegue el permiso de trabajo, tienes que trabajar en lo que hay porque tienes que comer. Entonces, yo he tenido que hacer de todo porque pude haber hecho televisión en mi país durante muchísimo tiempo y recién ahora con este podcast que estoy realizando, porque ya hice un par de cosas en Nueva York y en Miami, pero no funcionaron, no salieron. Entonces, ahora aquí con mi socio decidimos montar esta productora y darle un servicio a mucha gente, pero sobre todo mostrar la realidad del precio que muchos inmigrantes tienen que pagar, porque no solamente Richard Barker, son miles y miles de ecuatorianos que han tenido que pasar por su primer colchón, que es el colchón inflable. O sea, buscar trabajo en los parques de inversiones o trabajar en construcción o limpiando casas. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no me vine con un estatus diferente y dije, señores, aquí está esta cantidad de dinero y me compro una casa y entonces ya soy un inversionista y tengo una visa de inversión. No, mi caso fue totalmente diferente, o sea, de hecho, muy pocas personas sabían que yo estaba en los Estados Unidos. Claro. ¿Cómo nace esa decisión de irte de Ecuador? ¿Cuál es uno de los motivos que te incitó a salir del país que te vio nacer, crecer y, por supuesto, alejarte de los tuyos? Una de las cosas que me hizo tomar la decisión fue la última amenaza que sufrí. Yo sufrí en mi casa después del caso de Ruález, porque yo no tenía nada que ver en el caso Ruález, absolutamente nada. Pero ya sabes, y este es un llamado a nuestra gente que le encanta señalar y lucubrar y vivimos del chisme, del cuento. Yo me vine acá porque yo no tenía nada que ver en el caso Ruález, como lo dije en ese pequeño espacio, pero los invito a que vean esto. Cuando lo vayan a ver, ahí está todo lo que yo he dicho. Eso es el domingo 30. 30 de julio vas a lanzar tu podcast a través de las redes sociales, así que toda la gente que nos sigue pueden ir a arroba Precios Sueño, que lo pueden encontrar en la plataforma de YouTube. Es donde lo vas a lanzar, ¿verdad? Sí, en YouTube va a salir todo. Ahí vas a hablar más. Va a salir un pedacito de todo. Ahí voy a hablar todo. Este, a ver, ¿qué pasó en un caso Ruález para, que es lo que creo que te tiene a ti y a todos un poco como, ¿qué sabe Richard? Richard Barker efectivamente lo llama a Ruález, porque Ruález y yo éramos los únicos retractores y ni siquiera lo hicieron, no quiero dar nombres, pero ni siquiera lo hicieron los periodistas de noticias prominentes que tiene nuestro país. Entre comillas. Profesionales que debían utilizar de herramientas. A ver, no lo hicieron por pantalones o porque estaban vendidos. Una de dos. Y entonces, al no hacerlo, teníamos a un ser humano como Ruález y un ser humano como Richard, que sí le importan los otros seres humanos. Y salíamos adelante y él se tiró encima tanto a Lenín como a todo su gobierno y yo me tiré encima tanto a Lenín como a todo su gobierno. Porque nunca nos quedamos callados. Yo no me quedé ciego. Ni en las vacunas, ni en el COVID, no me quedé callado. O sea, yo no me quedé callado y si ustedes revisan todo mi Instagram, se van a dar cuenta de los envivos que yo hacía desde la capital cuando estuve atrapado allá y me quedé viviendo en Quito toda la pandemia. Y aún así, yo hacía ayuda social desde allá y me contactaba con Gushman, con Úrsula, con las personas que sí estaban activadas y dando comida y todos los demás. Eso lo hacíamos. Pero el resto de la gente, solo criticaron, solo criticaron. Pof, pof. Y no pasaba nada en nuestro país. Entonces, yo a Ruález le digo que le baje dos rollitas porque hay alguien del gobierno de Lenín que me llamó a mí a decirme que le baje el tono, tanto yo como Ruález. Guau. Porque cuando yo estuve, a mí me pasó una vez con Lenín y ahora, cuando yo hice unas marchas, no sé si usted es enterada, hice unas marchas que se llamaban Paz y Seguridad. La hice en la ciudad de Guayaquil, pero pensaron que era político. De hecho, los titulares y el universo que yo pensaba que era serio, dijo, nadie fue a la marcha convocada de Richard Barth. No era la marcha de Richard Barth. Era la marcha de cientos y miles de ecuatorianos que vivíamos en zozobra, como se vive en nuestro país. Que es bueno hacer. Esto muerde, no es que muerdan a uno, se está muerdan a todos y a nadie le importa. Y entonces, The Walking Deck, y aquí sí lo puedo decir, el patojo de lazo, no hizo absolutamente nada. Y tanto a mí como a Boscán, estamos pagando ese precio, porque el precio es ese.